El presidente López Obrador, la noche del 15 de septiembre, gritó, entre otras cosas, muera el clasismo. Un término impreciso, según el maestro Marco Antonio Aguilar Cortés, cuando el que lo lanza, forma parte de una clase, el que está arriba, él, López Obrador, que está arriba, y los demás, que estamos abajo. También eso del racismo, con argumentos contundentes, destrozó lo dicho por López Obrador, el maestro Aguilar Cortés. Escuche usted. Muera el clasismo, qué impreciso, cuando el que lo lanza, forma parte de una clase, el que está arriba, y los otros, los que están abajo. Y no solo muere el clasismo, sino muere el racismo. Desde hace, bueno, desde Miguel Hidalgo, empezó justamente Miguel Hidalgo a querer cuatro cosas, muy precisas las cuatro cosas. Uno, Miguel Hidalgo quiso que se aboliera la esclavitud. Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo quiso que se independizara la Nueva España de España. Miguel Hidalgo quiso que no hubiera castas. Miguel Hidalgo quiso que se retribuyeran los terrenos que habían formado parte de grupos indígenas, que se les regresaran a ellos, cuatro cosas básicas, fundamentales. De tal suerte que el racismo, teóricamente, se terminó con esos principios de Hidalgo. Sin castas, todos iguales, aunque siempre hay unos más iguales que los otros. Pero sin embargo, desde allá viene esa semilla.